En Managua se han sembrado árboles en al menos una docena de escuelas, embajadores y representantes de organismos internacionales. Se están sumando a esta jornada de reforestación en todo el país. En el colegio de Chiquilistagua, en la zona rural del distrito número 3 en Managua, se sembraron árboles de madroño para mantener verde ese centro de estudios. La siembra es cosecha para nosotros, es producción, es vida, de tal manera que estamos celebrando la vida también haciendo esta siembra simbólica. Y esto creo que es muy importante también para transmitir a las nuevas generaciones un cambio de comportamiento importante, que es el ambiente, el cuidado, la tutela, la protección del ambiente. La siembra de árboles se da previo al establecimiento del invierno, que para los pronosticadores del INETER estaba previsto para la tercera semana de mayo, pero nada de llover. La representante del PMA dijo que ha visto una Nicaragua verde conservando las montañas en sus visitas que ha realizado por el interior del país. Hay montañas, hay ríos, hay corredores particulares, hay el corredor seco. El primero dicho que aprendí acá en Nicaragua y me han dicho te esperamos como el agua de mayo. Como el agua de mayo. He dicho, en mi cultura es diferente, me explicaron por qué es tan importante este dicho, ¿no? Es el mes de la siembra, como la ministra dice, la importancia del agua y todo lo que es el medio ambiente. Esta jornada de reforestación en las escuelas continuará desarrollándose con la participación de los estudiantes. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.